No tengo más cura que la locura, que la locura, es la mejor cura de todas Sois todos muy buenos, no sabéis lo que perdéis, porque yo no me lo pierdo La locura que cura, la locura, locura Todo la locura que cura, la locura, locura Todo la locura, si me miras con cara de amargura Cuando paso a tu lado yo me río, me descojono, me parto Si tú me señalas con el dedo yo te lo parto Lo cojo, lo vendo, lo aparto y lo mando pa' mi cuarto Ahí se queda en un lapidero, abre un orificio distinto Le pongo un poco de cinta y así pinto, porque tú la pintas Y coloreas con estas pintas, me suda un weave lo que creas Creo lo que me cura de ser cuerdo y no concuerdo Paso de estar de acuerdo con cerdos, lerdos, de los que no me acuerdo Porque son iguales, la locura me divierte, me da fuerte Se vierte y me quita todos los males La locura que cura, la locura, locura Todo la locura que cura, la locura, locura Todo la locura que cura, la locura, locura Todo la locura que cura, la locura, locura Esta mierda me cura de todos los males No saben lo que se pierden esas supuestas personas normales ¿Por qué? Yo la locura que cura la locura, locura Yo la locura que cura la locura, locura Toda la locura que cura la locura, locura Toda la locura que cura la locura, locura Se lo cura todo el coste, cura todo, todo La locura que cura, la locura, la locura Toda la locura que cura, la locura, la locura